Entré aquí por primera vez cuando tenía 15 años. ¿Qué me iba a decir a mí entonces que el resto de mi vida iba a estar ligada a estos colores y a este lugar? Que ya a Gradaí era mucho más pequeña, como todas, y los marcadores eran de paneles, y no como ahora que son casi todos digitales. Han ocurrido tantas cosas, muchas buenas y algunas malas. Bueno, que recuerde una jugada de las mejores mías, fue un gol que le metí al Barcelona, y salieron los dos centrales, el portero estaba adelantado, lo miré y desde fuera del área le hice una vaselina y fue gol. En este estadio he pasado los mejores momentos de mi vida. Este equipo y esta afición me han convertido en la persona que soy. Ruiz del Sol, Esnaola, Cardeñosa, Carderón, por aquí han pasado mucho y muy buenos, pero hay algo que siempre ha estado aquí. Ese espíritu con el que hemos jugado en Noches Inolvidables, que nos han empujado a la victoria y nos han ayudado a levantar en la derrota, que nos han convertido en este club tan especial. Aquí todos son bienvenidos. Han pasado muchos años y hemos cambiado. Pero la esencia sigue siendo la misma. Mucho Betty. Betty y Cruzcampo, más de 50 años juntos.